Bueno, Miguel Ángel, no sé, bueno, Ana Samuel, buenos días, Gabriel Albiac, bienvenido, no tenemos noticias de Maruenda, lo último que sabemos, he leído en un confidencial, una cosa digital que tuvo un encuentro así, un debate muy muy cariñoso con Picardo y que le dijo, ¿es que te quieres casar conmigo? Es lo último que sé que le dijo Maruenda. Bueno, espero que no tengamos que mandar a la Armada para rescatarlo. Lo que espero es que no tengamos que mandar a Ramos de Flores, a mí la Armada todavía, no, viene, viene, viene por aquí, no, menos mal, está vivo, bien, 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 siéntate, siéntate Paco, porque yo estaba comentando mi preocupación por esa conversación, ese diálogo, ese coloquio que tenías con Picardo, el gibraltareño, que dijiste que si se quería casar contigo. No, no, yo no dije eso, pero vamos a ver, pues es lo que ha publicado, le dijiste, pero es que te quieres casar conmigo. Yo estoy felizmente casado. No, 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 si no, no digo que quieras ser bígamo, pero compréndanos que hay inquietud. No, 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 yo, él aprovecho, él es un tipo, la verdad, listo, muy buen publicista, aunque es jurista, y entonces yo llevo una chapa, porque el otro día Carmona, en el programa de la Sexta, intentó a ver si me ponían un compromiso, y dice, los del Orgullo Gay han dicho que a ver si aceptaría llevar esta placa, ¿no? Sí. Entonces una chapa, y entonces dije, no, no, no. Y entonces dice, no solamente la chapa, sino que además me voy a ligar a Picardo. No, 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 eso no, no, porque la chapa también dice... Cuida con lo de la chapa. La chapita. Chapa es dinero. Chapa, chapa, no, 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 no torzamos los argumentos. Sí, sí, sí. Y dice, soy homosexual... Muy bien, muy bien, has estado muy... Esa puntualización es muy altra. Sí, pero puntualicemos, y entonces dice... No hay chapas, es todo, solo amor, civilización, etc. Y entonces dice, soy heterosexual, que lo soy, oye, si fuera otra cosa no me importaría, y soy persona, con lo cual me la puse, ¿no? Y dije, toda la semana la voy a llevar. Entonces Picardo, que es muy listo, pues entonces dijo, a ver si puedo meterle por ahí, en lo mejor de los sitios, un ataque, ¿no? Casi todo es equívoco. Efectivamente, mañana, yo soy que mañana. Bueno, en definitiva, si yo sigo donde estoy, no va a haber noche de boda como estabas diciendo ni nada raro. Pero entonces, ¿por qué te quieres casar conmigo? Porque se puso sea propincuo, que diríamos en un italiano mismo, ¿no? No, pues intentó hacer una provocación así, resimpática, ¿sabes? Y porque yo creo que además ayer la entrevista no le fue muy bien, porque él llegó con todos los topicazos, ¿no? ¿Sabes? Como si los españoles somos una panda de, vamos, de energúmenos celtíberos, que estamos ahí dispuestos a saltar el peñón. Y ahora, como no podemos, que está la Navy y el ejército, está el PP, ¿sabes? De que cada verano saca lo de Gibraltar a pasear, pues como si fuera realmente una excusa. Entonces, a partir de ahí, le hicimos todo el catálogo. Yo recuerdo, es que le oí hablar, digo, caramba, pero si es que parece un abogado sevillano en busca de clientes. Exacto. Porque tiene, me recordó, la única vez que yo he estado en Gibraltar, hace muchos años, en los años 80, cuando era el gobernador de Gibraltar, Ser Yosua Hassan. Hassan, apellido típicamente británico. Y Ser Yosua, como le llamaban, pues nos recibe a un grupo de liberales españoles. Estaba Satruste, que en paz descanse. Estaba Antonio Garrigues Walker, en fin. Y luego gente más joven, que luego ha hecho carrera en lo suyo. Pues hombre, la verdad que fue ministra de Educación y Guillermo Gortázar, entonces su marido. O sea, me refiero a Pilar del Castillo. Y bueno, había gente liberal y Pedro Pérez, gente de los clubes liberales y tal y cual. Bien, y entonces, bueno, lo bueno es que nos recibe, en lo que a mí me recordaba mucho, el cine Lasalle de Teruel, porque era como una especie de gallinero. Dice, este es el salón de estado, no sé cómo le llamaban. ¿Y el de estado? ¿Y dónde está el estado, por favor? Bueno, el de estado era una cuesta, porque la piedra es imponente. Y entonces hay un momento en que el dios Ojasán dice, porque nosotros, los britis, y ya cuando dice nosotros, los britis, digo ya, pues ya está claro. No hay, ya no hay más discusión. Ya estos son unos sinvergüenzas que viven opíparamente con el, gracias, entonces existía todavía la Unión Soviética, gracias a que no se fían de que entre España y Portugal, cualquier día entren aquí los soviéticos y controlen el estrés. Esa es la base de la historia. Cuando, el día en que cae la URSS, ese día, España tenía que haber tomado el peñón, pero vamos, como perejil. Mira, Holanda se decía que era una república de comerciantes, que lo era, y Gibraltar es una república, y lo es, y Gibraltar es una república de abogados. Es una patera de abogados. Ahí los abogados, sí, porque además no viven en la patera, sino que viven en Sotogrande, en unas casas, unas mansiones espectaculares. Ahora tienen como Montoro, siento citar a tu enemigo, como Montoro les está incordiando de si viven o no viven donde viven, pues tienes que, sí, 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 entonces están ahora viviendo más. Montoro y asociados seguro que tienen la firma. No, 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 no tienen ninguna firma allí, ya sabía yo que cometía un error introduciéndolo al suelo. Paco, como me entere, le perdonas el jamón que te debe Luis Herrero. Sí, pero vamos, no, 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 bueno, si ese jamón no existe, yo creo que es una, ¿tú estás seguro? No, no, la deuda existe porque yo soy testigo. El jamón, si nos estás escuchando. Luis Herrero te debe un jamón. Se pague. La cosa es que lo pague, pero la deuda existe. Oye, oye, me explicáis eso del jamón que no me lo sé. Se apostó un jamón, pues no me acuerdo por qué, porque Luis Herrero es mi amigo de apostar, pero bueno, para las deudas de tal, y en fin, pues aquí en la casa pues se le perdona, pues porque es Luis y hoy por ti, mañana por mí. Sí, le queremos comer mucho. Paco, aunque afecto, ¿verdad? Bueno, ¿a quién no quiere Paco? Si quiere hasta Picardo. No, 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 no te pases. Pero el caso es que Luis, no sé por qué, se apostó un jamón. ¿Y no lo pago? Pues creo que a cuenta del frío en Granada, me parece. Que dijo que en Granada no podía haber más frío, o tanto frío como en Teruel. A lo del frío en Granada sí me acuerdo. En invierno, pues ahí, a partir de ahí creo que vino la apuesta. Y se ha puesto un jamón. Entonces teníamos un jamón de oferta, que se vendemos en Navidad, muy barato, que son muy buenos y tal. Y claro, él se olvidó de que Maruenda, aunque lo odien los nacionalistas, es catalán. Exactamente. Y por supuesto no ha olvidado esa deuda. Y periódicamente, nunca los hago coincidir porque Luis dice, no, 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 que me pregunta por el jamón. Y Peruel sigue preguntando por el jamón. Él está esperando al año que viene para ver si le regala algún amable oyente un jamón. Y entonces nos lo coloca al hermano Federico y a mí. O para ver si sube la temperatura media en Granada. A lo mejor medio. O sea, no te hagas ilusión. O nos da loncheado y dices que ha quedado solo una bolsita. Yo cuando la... Esa vez que estuve en Gibraltar, me acuerdo que me llamó la atención que había algunas casas. No voy a decir señoreales, pero en fin, bien. Pertensiosas. Sí, como decía Umbral, bien. O sea, bien. Que tenían en el arco, un arco de piedra, así imitando una casa señoreal española, pero en fin, un poco más cutre. Todo el arco eran todo chapas de empresas totalmente ficticias, evidentemente, que estaban. Que era una firma de abogados que representa, pues a lo mejor había 50 firmas allí. Que era, pues eso, un lavadero de dinero. Que es a lo que se dedica Gibraltar. Gibraltar es una patera del narcotráfico y para el paraíso fiscal del dinero negro, de la droga, del narcotráfico y de la trata de blancas. Porque el dinero negro viene fundamentalmente de las drogas, de la prostitución y de la trata de armas, que en la Costa del Sol tiene serios problemas. En la Costa del Sol viven los rusos que se dedican a eso. Pero el negocio lo hacen en la patera. Pero por ahí precisamente debería estar el ataque de España en Bruselas. Pero claro. Esto es un paraíso fiscal donde se lava dinero negro procedente de todo tipo de delitos. Ese, porque está claro que las cuestiones de soberanía no tienen nada que hacer. Pues entonces entra por ahí. Ahí el problema está que... Acaba con el hecho de lo que es Gibraltar para... Yo ayer le saqué una cosa que es el tema de los comunes, ¿no? Es decir, España lo ha intentado, ya no este gobierno, de gobiernos anteriores, meter mano por esa vía. ¿Qué ocurre? Que a la que intentas algo salen los británicos con su city de Londres y dicen, chiquito. ¿Y por qué lo hacen? Porque ahí manejan efectivamente miles de millones. El triángulo no es que no solamente es Gibraltar. Es Gibraltar y Londres. El hombre más poderoso de... Pero entonces tendremos que dejar en evidencia el discurso de que Europa, que está hablando de paraísos fiscales, etcétera, los tiene en el propio corazón de Europa. Entonces habrá que dar la batalla con ese discurso. Tienes pseudo-paraísos, ya sé que es un poco claro lo que diré, como el Concierto Económico Vasco, que es un pseudo-paraíso fiscal. El Convenio Navarro es un pseudo-paraíso fiscal. Pero por lo menos no es un lavadero de dinero negro. Pero rompe la competitividad. Yo creo que los que estamos aquí todos somos liberales en el terreno económico. Y claro, un territorio que tiene unos privilegios extraordinarios te permite hacer lo que da la gana. Y chantajear el Estado, como hace Gibraltar también. Hay un problema. Es decir, la idea de que la idea de España es una cosa que se inventó Franco, o Isabel la Católica, o Leo Vigildo, o alguien muy antiguo y muy malo. A un gusto de los romanos. Está tan afianzada en la izquierda española que cuando llega Felipe González al poder, lo primero que hace aquel infausto ministro de Exteriores llamado Fernando Morán es plantarse en la verja y abrirla. O sea, lo más sensato que hizo el franquismo y mantuvo la UCD, afortunadamente, fue cerrar la verja. Es decir, ustedes van a estar ahí en un gueto. Es decir, pero, bueno, y el tío, yo es que lo recuerdo como si lo viera ahora, porque es que digo, bueno, realmente España se va a ir al garete. Luego, Felipe recondujo la cosa cuando fracasó en parte. Pero el gesto estaba hecho, el gesto de debilidad. Abre el telediario Manuel J. Campo, que yo lo conocí cuando era Manuel J. Campo, no Manuel Campo Vidal, cuando publicó simplemente María, su repercusión en las clases de trabajadoras. La editorial Avance de Barcelona era Manuel J. Campo, entonces luego era Manuel Campo Vidal, es el mismo, el que ahora pastorea estos conciertos de aspirantes a la presidencia. Esa gente que siempre está mandando, es como Cebrián. Yo lo conocí mandando y me moriré y estará mandando en el entierro. Mandando con la época de Franco, hay que aclarar. Bueno, no, en este caso, no, Cebrián por supuesto, Cebrián con Arias Navarro, estaba Arias Navarro en la Moncloa y Cebrián en Televisión Española. Y director de informativos en la época de Franco. Mandando en la época de Franco y mucho. Bueno, pero, pero entonces abre el telediario diciendo, una nueva época, se abre de diálogo, palabra maldita, diálogo, yo es que oigo diálogo y salvo el de Carmelitas, sea horrible, diálogo. Y entonces se ve la verja que la abre España. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. Es un gesto de buena voluntad y tal, buena voluntad, la perfida Albión. Hombre, con Albión puedes negociar, puedes ser un aliado. No del todo fiable, como saben bien los norteamericanos, pero en fin, no digamos ya sus enemigos tradicionales, los franceses, los alemanes y los españoles, naturalmente, que hemos sido sus enemigos históricos. Pero en fin, ahora son aliados nuestros, compartimos civilización, muchos jóvenes españoles viven allí y, bueno, y cada vez más, de hecho hay, no sé, 100.000, 200.000 españoles ya en Inglaterra, más los que tendrán que seguir huyendo. Pero el caso es que tú con Inglaterra, que sí tiene un sentido del Estado y que tiene unos gobernantes que aunque no quieran, bueno, el último, el toto de Camerón ha hecho el referéndum este de Escocia. Pero hay que recordar, ayer que Argentina ganó en los penaltis, porque Holanda se negó a jugar al fútbol y fue justamente eliminada, pero por imbécil, o sea, bueno, pues cuando Argentina va y asalta las Malvinas, son unas islas, ¿cómo no van a ser argentinas si eran españolas? Por eso, para los británicos, bien. Y entonces dicen, ¿cómo van a venir hasta aquí? Hasta aquí, que están en la otra parte del mundo, que están lejísimos, van a venir aquí a hacernos la guerra por unos peñascos donde hay 6.000 ovejas y 1.500 personas. Hace falta no haber entendido nada de lo que es Gran Bretaña, nada. Yo recuerdo, claro, sus intereses, en ese caso... Gran Bretaña es de los pocos países. Bueno, y estaba además Margaret Thatcher, o sea, en qué cabeza cabe, es que ni siquiera era laborista, era la hija del tendero. Naturalmente dijo, vamos a recuperar las Malvinas. Iban avanzando, estuvieron casi 15 días llegando. Pero es que iba el príncipe de Gales, entonces, o sea, Dumbo, entonces joven, pero pilotando un helicóptero militar, nada de tal y cual. Y decía, no, hombre, no, no llegará, no llegará, no llegará, no llegará, pasaban los días, iba llegando y todos los días aparecía como en las películas de Indiana Jones, que los barcos ingleses, que eran varios, cada día estaban más cerca de Buenos Aires y de las Malvinas, en fin, del follón. Y encima había, entonces era Almirante Masera el que dirigía la Junta Militar. Bueno, le deben a Argentina, acabó con la Junta Militar, se lo deben a Gran Bretaña, pero nunca lo reconocerán porque aquello fue muy cruel. Y entonces le preguntan al almirante de la Navy, le dicen, ¿y cuánto creen que va a durar la guerra cuando estaban ya 24 horas de entrar en contacto, leas el combate? Y entonces hace lo peor que le puedes decir a un argentino, porque era una cosa profundamente racista, es decir, profundamente british, de nosotros los british. Dice, los argentinos son medio italianos, medio españoles. Si prevalece la parte española, durará más de una semana y tendremos miles de bajas. Si prevalece la parte italiana, yo calculo que en cuatro días habremos ganado. Fue cuatro días justos. Eso, claro, gran indignación, intolerable, efectivamente fue, pero ganaron. Bueno, llegaron, ¡boom!, hundieron el belgrano a unos pobres muchachos que ya me dirás que hacían en la guerra por aquellos peñascos. Bueno, pues lo mismo. Es decir, yo no quiero que España, que muera un español y tal, pero si ha de morir alguien, que sea un british, o un mono. Que los monos los repueblan periódicamente. Existe una maldición de que cuando los monos dejen Gibraltar, pues Gibraltar volverá a España. Entonces, los monos han muerto muchas veces. Inmediatamente traen monos de refuerzo. Hay que hacer un criadero de monos. Pero basta con decir, todos los días, la patera del narcotráfico, que es Gibraltar, tiene que desaparecer de la Unión Europea. Todos los días. Y el día en que ya Gibraltar, que no es fundamental para la defensa de nada, salvo para el orgullo británico, ya sea un quebradero de cabeza horroroso, ese día te la devolverán. No te la devolverán directamente, te la devolverán a plazos como Hong Kong y por dinero, pero la devolverán. Claro, si España no puede controlar Lérida, ¿qué va a controlar Gibraltar? Sí, hay un problema difícil de ocultar de que muy verosimilmente no son pocas las empresas españolas que blanquean a través de Gibraltar. Todas. No, pero... Sí, muy verosimilmente. No, no, pero que ese es un problema mayor. Y que efectivamente la resistencia a acabar con eso es tan interna española como Gibraltar. Pero ahí hay un tema que es muy sencillo, es decir, para ellos es un gran negocio Gibraltar, se pobló, echaron a los españoles, los mandaron ahí fuera del territorio, ¿no? Ahí al campo de Gibraltar, se lo quedaron y llegaron gente de todos, de otros países, gente pues a patria, yo sabes que soy pro judío, gente pues judíos, que no podían estar en otros sitios. Corsos, siempre llegan Corsos, y a partir de ahí se convirtió en un puerto militar y vivían de eso, hasta que llegaron los años 80 y 90 y se convirtió en la patera que dices tú muy bien, de abogados dispuestos a hacer negocios y han ido transitando buscando nuevas vías de negocio. Entonces ellos no van a querer nunca ser españoles, les ofrezcas lo que quieras, primero porque muchos de ellos de origen no lo son, ellos se consideran otra cosa, si pueden serían independientes. Y ser una especie de chiringuito estilo Mónaco, por eso la ampliación de Sandy Bay y otros sitios es para hacer urbanizaciones de gran lujo, traer gente con muchísimo dinero, hacer casinos, claro. En términos políticos, tener la nacionalidad británica que tenga la nacionalidad. Pero para hacer business, ellos no tienen, vamos. No, ellos son una patera, una patera de negociantes, bueno, bien, de patente de corso, etc. La isla de Tortuga podría ser. Pero la gran cuestión es que, claro, para defender eso tienes que creer en algo. España les ha dejado, fuera del tratado de Utrecht, conquistar tres veces el territorio primero del Peñón, hacer un aeropuerto. O sea, pero ¿cómo es posible? O sea, pues porque somos tontos, somos tontos perdidos. Y dice, no, es que si ofrecemos diálogo, dice sí, como Artur Mas. O sea, ¿de qué te sirve ofrecer diálogo al que no quiere diálogo? Quiere otro negocio. Y dice, no, el diálogo está muy bien, pero además dame dinero. Pero además la independencia. Pero además, es que el diálogo en sí... Ellos hacen como los nacionalistas catalanes o vascos, aprovechan la debilidad del Estado para avanzar. Evidente. Cuando el Estado está fuerte, en la época de Aznar, ¿os acordáis? Pues entonces nacionalismo ve que puede pillar, en la primera legislatura pilló, pues efectivamente, las competencias de tráfico, más recursos, cargarse los gobernadores civiles y tal, ¿no? Llega mayoría absoluta. Entonces se retraen y ahora atacan. Hay un momento estupendo que demuestra lo que es la realidad de la política exterior, que es una mezcla de diplomacia y fuerza combinadas, sabiamente aderezadas con el dinero de los negocios. Entonces, cuando llega el nuevo rey a Marruecos, Mohamed, pues entonces Mohamed dice, bueno, voy a demostrarle mis súbditos, yo como comendador de los creyentes, porque acá es también jefe religioso, que yo no soy como mi padre, yo soy todavía mejor que mi padre. Su padre era un tío listísimo, más malo que la quina, no se había volado en Sáhara, sin pegar un tiro y encima las sombras, bueno, tal. Y entonces va el tío y dice, voy a conquistar algo que no tiene nada, que son unos peñascos donde solo hay unas cabras que solo van mediodía. O sea, perejil, pum, y va y toma perejil. Y va a Aznar y consulta a la ONU, que me han tomado una isla, que voy a tener que hacer algo, pues ajuste algo. La izquierda, ¿cómo van a hacer algo? ¿Cómo van a hacer algo? Haciéndolo. O sea, lo que pasa es que luego Trillo lo estropeó, como siempre, con su prosopopeya infatuada, inflada y, en fin, lamentable. Con viento de levante. ¡Qué leches! O sea, que mandaron un comando de la legión y tomó perejil en diez minutos. No le dejaron ni cogeron fusiles a los moros, que por supuesto no tenían ninguna intención de morir, defendiendo a las piedras, que encima no estaban las cabras. Las cabras los pillaron al amanecer, que no había cabras. Las cabras iban a las diez a ramonear por allí las pocas hierbas que hubieran. Las armas que tienen, mira, yo una vez que estuve allí en Marros, un viaje oficial... No, pero quiero decir que ahí se vio... ¡No, hombre, no! Este es mi territorio y tú vas a lo tocar. Y esto es una cuestión de fuerza. Si te dejo hoy mañana... Dices que si te dejo perejil, mañana es Melilla. Sí, claro. Y pasado Ceuta. Y luego las Canarias, que ese es el mapa de Marros. Sí, claro, claro. Claro. Es decir, en las Canarias nunca ha habido un marroquí, vamos, ni... Además, la dinastía la oeste de Hassan, Mohammed, etcétera, se llegó a Marrocos, creo que fue en el siglo XVII. Es decir, que ellos, oye, serán muy comendadores de los creyentes, porque todos descienden de Mahoma y todas estas cosas, ¿no? Mahoma era un fenómeno el hombre, ¿no? Y entonces, bueno... Pero pensaba que España era una isla. Sí, sí, imagínate. O sea, que se ve que Alá no estaba muy inspirado el día que dio geografía. Porque una isla con los Pirineos, una isla, una isla no es. Más bien, más bien, no. Y entonces, claro, llega este, se convierte en decir, no, no, esto, el gran Marruecos, ¿no? El imperio de Marruecos. Oiga, pero si es que Ceuta y Melilla no había nadie. Dice, oiga... Si él es grande, a ver, ¿por qué no va a ser grande Marruecos? Bueno, vamos, si no se cae en Argelia, porque no se da tiempo. Y el califato egipcio... Bueno, vamos a mandarle a tu amigo Picardo el corazón, ¿no? Lo mandamos a... Sí, sí, porque de todas maneras, con la cara que tiene, que tiene más cara que espalda, pues claro, se le harán grietas. Porque además pegan un sol en Gibraltar. Tienen un pobre soldadito, imitación de los de Londres, con el morrión calado hasta aquí, haciendo el mismo esfuerzo gimnástico que hacen los tíos imponentes que parecen pivots de la NBA en el cementerio de Arlington. Tú vas a Arlington, donde está la tumba, no, no, de Kennedy es lo de menos, luego hay miles de gente decente que ha muerto por Estados Unidos, la libertad, la constitución y tal y cual, y hay media docena de unos negros de dos metros que parecen calcaos uno de otro. ¡Guam! ¡Guam! Hacen unos movimientos gimnásticos que solo el ruido del taconazo impresiona. Claro, Gibraltar no da para tanto, solo tienen a uno en una caseta. El tío está ahí a pleno sol, con el morrión ese... ¡Bam! 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 Dando medias vueltas, él solo, porque claro, eso con seis tiene cierta armonía, pero un tío solo dice... Lleva un gorro como los otros. Lleva un gorro loco, pero un gorro... Yo lo vi un gorro imponente. Porque a 40 grados si te cae este, ahora es la cabeza. Pero eran 40 grados de verdad, ¿eh? Con la humedad de Gibraltar. Y el tío, mientras tenía... Yo creo que eran ya surcos, a falta de colacell, que había creado el sudor, ya como surcos en la piel que bajaban por ahí. ¡Guam! ¡Pam! Pegaba unos taconazos que temblaba el misterio. Uno de los liberales que íbamos ahí, que yo creo que había bebido o no, o tenía resaca del día anterior, quiso aplaudir. Y aplaudirle. Pensamos que el soldado nos venía culpa de la ocupación británica y lo disuadimos. Pero porque decía... ¡Qué tío, eh! ¡Bien, muchacho! Decía, muy bien. Pero era... Pero solo hay uno. Porque es lo que da de sí. Es que es una patera. Pues le recomendamos Colacell Federico, que es un complemento natural que ayuda a reducir, entre otras cosas, las arrugas, la flacidez o las estrías. Tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Hay que tomar uno o dos sobres al día. Recordamos que Colacell es un antioxidante de laboratorios Mundo Natural, que solo se vende en farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Muy bien, pues hacemos una pausa y vamos con Madina. Madina... ¡Oh, Madina! ¿Cómo es Madina? O sea, es... Gran Madina. ¡Oh, Madina! Pero no lo critiques porque luego en los meetings nos utiliza la gente como tú y yo, nos cita diciendo de que la derecha no le quiere a él, sino que queremos a Pedro Sánchez. Pero yo me quedé parado. Te va a quitar igual lo digas o no lo digas. Y no sería posible no querer a ninguno. Sí, pero en el PSOE no. Pero en el PSOE no. Pues que le den. Bueno, perdona. Hay un tercero. Tapias. ¿Qué son las sorpresas? Que es... Ese sí que es un abogado de secano, como se decía antes. Este de estos villanos que tiene... Pero ¿qué me ha dicho? No me ha dicho nada. Pero acabo de perder la cartera. O sea... O sea... Pero de los de... Pero en socialista. Y en radical. Pero de la bolita a la bolita, ¿dónde está la bolita en positiva? La bolita a la bolita... ¿Dónde está la bolita? ¿Ha perdido usted su dinero? Vuelva a apostar, caballero. Yo estaría en esta tertulia y escucharé cómo añoras a mi amigo Cristóbal Montoro. Porque te van a dejar sin esa corbata. Yo no soy picardo. O sea, a mí no me provoques. Vamos, te lo digo para que veas. ¿Quién prefieres de los tres? ¿Pedro Sánchez? Imagínate, radical. Sí. ¿Madina, radical? Madina, mucho. Madina el peor, para mi gusto. ¿Y el profesor de izquierda socialista, de izquierda unía? ¿De qué partido es? De la corriente izquierda socialista. Eran tradicionalmente los más decentes dentro del PSOE. Pero este, este es como si Escuredo se hubiera dejado melena. O sea, el tío que hizo una huelga de hambre, que fue una dieta de un día. Ya, aquella fue genial. O sea, es un tío simpaticísimo también. Bueno, una pausa. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Bueno, aquí, ya que has aclarado lo de Gibraltar, necesitamos, necesitamos, Paco, que actúes ante tus amigos del gobierno. O sea, lo que está pasando con el termómetro ya no es de recibo. Vamos camino de un alzamiento general en la España helada, o por lo menos pasmada, y además indignada justamente. Hoy hay un tiempo estable, veraniego, cómodo, calor, pero no una cosa exagerada en toda España. No, hombre, fresquitos esta mañana. Está muy bien, no, no, sí, está muy bien. Está muy bien. A todo el mundo le gusta, excepto a Luis Herrero, que dice que falta calor en julio. Sí, 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 pero si en julio lo que hace para... No, es que no pasa es verano todavía, es un poquito más de calor. Tú también, sí, 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 sí. No, es que me gusta a mí mucho el calor, yo prefiero 20 grados a 40, sin dudarlo. Pero... Que nos da la sensación de que no es verano con ese fresquito. Sí, sí, yo me uno a su... ¿Verdad? Si esto no puede, no puede ser. El rector es un jamaicano de vocación. Esto es como de primavera. Pero no puede ser, estamos en julio. Parece primavera, no, verdad. No puede ser que cuando he salido de mi casa esta mañana a las 7 y media y fiera fresco, no puede ser. En Madrid va a haber 30 grados hoy. ¿Para qué quieres 35? Claro. O sea, en Córdoba, la máxima, la máxima, hoy en Córdoba va a ser 37 grados. 37 grados con el Guadalquivir. Es estupendo. Es calor. Estupendo. Calor. No, no, estupendo. Y además creo que está Córdoba, o sea, el nuevo alcalde, en dos años le ha dado una vuelta a la ciudad, que está maravilloso, todo el centro. O sea, me alegro profundamente. Es una ciudad preciosa. Pero calor, calor, calor. O sea, otra cosa es que los hoteles de Córdoba son buenos. Bien avanzado julio, don Federico. Que no estamos en Madrid, que es julio. Pero ese, ese no es el problema. El problema es que, de nuevo, la mínima está secuestrada en León. 5 grados en León. En principio, yo diría, pues vaya la noche, ¿no? Mantica, pero no, dos, ¿eh? Como que mantica. Edredoncico. Manta, edredón. Las dos cosas. Porque el problema del edredón es que se cae. La ventaja del edredón y la manta, hay una cosa, que es la manta para asegurar y el edredón, por si acaso. Y hay otra todavía mejor, que es poner el edredón y la manta para asegurar el edredón. Claro. Eso ya es la fantástica. Eso es fetén, fetén. Bien. Ahora bien, en los últimos cuatro meses, prácticamente todos los días, Miguel Ángel, o sea, ahí están, tal, León ha dado la mínima en solitario, salvo dos días después del discurso del rey, que disimuló, adjuntando a Soria y a Burgos a la misma mínima. Y ayer o anteayer, que yo pedí la ayuda del general San Roldán, que es de Cuenca, de las provincias frías, la serranía de Cuenca, mi abuela, la de Tragagete. Me va a contar usted. Somos, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, bueno, digo, vamos a ver. O sea, Cuenca, Teruel, Soria, Lugo, o sea, Ávila, Burgos, Vitoria, España, España, la España del palco, necesita, necesita el turismo rural, que va al fresco, porque tiene los niños que si echan los dientes, que si qué pesados, que si en la playa cogen cualquier porquería, que si no aguanta el calor, que si está otra vez embarazada, con cinco meses no vas a sudar a la playa, a la montaña. Claro, si resulta que aquí la mínima sola da León hace cuatro meses. Esperamos, usted mantiene la hipótesis de que esto es una conspiración zapaterista. No, no, pero sin ninguna duda. Esto es como los árbitros en el Brasil, antes de que Alemania diera un puñetazo encima del área, o sea... Lo dejó ahí como el estatuto. Yo lo que digo es que es posible que en León haga más frío que en ningún sitio un día, dos días, tres días, cuatro días. Pero todos los días de todos los últimos meses, es decir, que ni un solo día, ni Teruel, ni Soria, ni Cuenca, ni Ávila, ni Salamanca, ni Vitoria, ni Lugo, que hace un frío que es tremendo. Las murallas romanes están ahí para custodiar el termómetro. Es como el muro de Juego de Tronos, pues es las murallas de Lugo. Nos falta Russell Crowe, de Radiator. O sea, bueno, que no den un solo día la mínima. Esto es un robo. Nuestros oyentes Federico están investigando sobre este asunto, por cierto. A ver si es que han cambiado de sitio los termómetros y lo han puesto más a la sombra. Por ahí va la cosa. En esa nevera nos escribían por Twitter que al parecer estarían tomando la temperatura desde un municipio de Leones que está a 900 metros de altura, que es la Virgen del Camino. Ah, la Virgen del Camino, ¿eh? Pues en la Virgen del Tremedal, que está en mi pueblo. Mi pueblo está a 1.525 metros de altitud. La Virgen del Tremedal mora en verano. En invierno la bajamos porque, claro, aquello es una cosa tremenda. Pero en verano está en su ermita 1.850 metros. Tenemos otro pico de 2.000, el Caimodorro, que no está mal. ¿Cómo ha dicho que se llama? Caimodorro. Porque está en el mareo. Se llama así. Se llama así Caimodorro. El marqués de Caimodorro no está mal, ¿eh? Sí. Oye, voy a hablar con su majestad. Mira, el marqués de Caimodorro. ¿No vas a hacer duque del Tremedal? No, marqués de... Pues yo te voy a hacer varón de Gibraltar. Bueno, oye, era un territorio español. Había un marquesado de Gibraltar. No me extraña. De Gibraltar español. Bueno, pero el caso es que, entonces, que pongan en mi pueblo, y si no, en griegos. Fíjate qué nombre tan noble. En griegos está 1.700 metros de altitud. Uno de los pueblos más altos de España. Altos en todos los sentidos. El enicoi. Oye, pero perdona. 1.700 metros. Que pongan, entonces, la mínima de Teruel en griegos. Pero hasta ahí llegaron los griegos. En griegos la raíz es de greda. De artilla. Ah, yo estaba pensando en griegos, fíjate. No, yo sé, yo sé. Yo también pensé. Digo, mira, el enicoi. Eso de la greda era lo que... Se ha llamado Elenia. Elenia. O Alenillo. Elenicoi. Sí. Nos confirma, Federico, la temperatura desde León. Una oyente, Cristina Álvarez, dice, doy fe de los 5 grados de esta mañana. Dormimos con el nórdico y no me pongo el plumas y las botas porque me da no sé qué. ¿Cómo se llama? Cristina Álvarez. Seguro. ¿Qué insinúa usted, don Federico? Pero aquí era una operación de inteligencia para... O sea, yo sigo... ¿Y por qué no hablas con Zapatero y lo resuelves? Con Zapatero, el supervisor de nube. Claro, porque... ¿Sabes que se ha hecho un superchalé, un casoplón, que es como el arca de Noé? O sea, que yende los cielos leoneses. Luego dicen que no va, por si le dicen algo en la calle, que van a decir adiós. Zapatero, o sea... Pero, tremendo. Este es supervisor de nubes. Pero no se había hecho uno aquí en Madrid, previamente. No. Se lo estaba haciendo sin chalé. Tiene de todo. Ah, bueno. No ves que tiene varios sueldos. Y además ahora ya va a Guinea. ¿Se va a hacer un chalé en Guinea? Bueno, ¿a qué vas a Guinea? A conseguir dinero. A hacer un chalé. A hacerte lo que sea. Yo creo que eres muy injusto. Es que me toca defender hasta Zapatero. No, tú eres capaz de defender. No, por Dios, eso no. No, no, yo... A ver, a ver. Por respeto intelectual. Más, más, más. No, no, no me voy a sumar. Mira, no me importa que los oyentes me critiquen. Que estamos muy castigados en Terol. Zapatero fue una catástrofe nacional. Sí. Lo hizo muy mal. E internacional. E internacional. Pero el tema económico ni cobra tres sueldos. Y hay que reconocer que tiene otros efectos, pero es muy honrado. O sea, dos. No tiene. Cobra del Consejo de Estado. El Consejo de Estado. Son compatibles. No, pero él renunció. Preguntarlo yo. Os propongo que lo preguntéis. Lo preguntarán. Y veréis cómo os confirmarán. Que él renunció. Y la escolta, la secretaria, etcétera. Es normal que lo tenga. Perdona, es que yo me niego. Si renuncias, renuncias. No. Porque un presidente... Pero que no puede renunciar un presidente que renuncia al Consejo de Estado. Pregúntalo yo. Como tú eres una persona muy honrada, seguro que sí. Yo tengo razón. Bueno, pobre o no. Aunque fuera rico, sería sonrador. En todo caso, esto no es una cuestión de... Y yo estoy convencido de que si lo preguntas... De honradez, sino de rigor. Y verás que va. Y luego lo de... El sueldo del Consejo de Estado tampoco es una tonta. Es un sueldo del secretario de Estado, ministro. Son 60.000 euros al año. Ya está, brutos. Pues que te apuestas a que en la declaración de la renta sí la hace. Claro que tu amigo Montoya. Sí que la hace. Seguro que está en los VIP, eso que tiene en Hacienda. Pues de número raro. Y ves unos restaurantes de Madrid. No importa la declaración que tú hagas que no te la miran. O sea... Pero Zapatero te la pasa declaración, si no tiene mucho problema. ¿Cómo es Zapatero? Pero Zapatero se aburre con una ostra. Es más, si lo llamas, te viene. Claro que te viene. Mira, desde que Zapatero... No, por favor, eso no. Desde la nación española dice concepto discutido y discutible. Digo, aquí lo único que hay que discutir es cuando te echamos. Bueno, eso es otra discusión. Yo ahí no voy a entrar, que no estoy de acuerdo con Zapatero, ni con eso, ni con la memoria. Pero ya te llevas bien con Picardo. Espera, Paco, que hay algo que no he entendido. No me llevo bien con Picardo, si no viste la cara de antipatía que tenía. Paco, que no me he enterado bien. Entonces, ¿qué sueldos tiene? Tiene el sueldo de miembro del Consejo de Estado. Solo uno. Solo uno. El sueldo de expresidente no lo tiene. Él renunció... ...cargos que paga el Estado a los expresidentes, que son secretaria... No, no. Secretaria, ayudante y... Pero a ver, yo os hago una pregunta. Escolta, coche, etcétera. A ver, una pregunta a todos. ¿Queréis que un presidente del gobierno que ha sido no tiene que tener una secretaria, un escolta y un coche? Pregunto. Yo lo que quiero es que estén en el Consejo de Estado. ¿Qué? No estamos criticando. Que yo lo que no quiero es que estén en el Consejo de Estado. Eso ya es otro debate, ¿vale? No, no, es otro debate. Es el fundamental. Bueno, ya, ya, ya. Pero eso es otro debate. Que a un presidente del gobierno español no lo pillen pidiendo limosna debajo de un puente del Sena. ¿Te parece razonable? Aunque me gustaría, sinceramente. Algunos es lo que merecen. Pero... Yo siempre he mantenido que en política se debe pagar exclusivamente el equivalente a la media de lo que ha sido la declaración de Hacienda del Ciudadano en cuestión en los últimos cinco años y ni un céntimo más, ni un céntimo más. No es mal de Singapur, ¿eh? Y punto. Muy bien, ¿eh? Así nos ha dejado usted, caballero, pues para el resto. Oye, es la primera cosa, ¿no? Metafísica, que te encuentro absolutamente aceptable. Es polémico eso, ¿eh? No, no, pero está bien, está bien. Total. Es justo. Que dicen que la mínima León, cinco grados. Yo no lo discuto hoy. Yo lo que discuto es que en los últimos cuatro meses, todos los días, no puede ser. No puede ser. ¿La Virgen del qué decían que era eso? Del camino. Del camino. La Virgen del camino. Bueno, pues la mía, que es la Virgen del Tremedal, que es la más milagrosa y milagrera de toda esa comarca, del Señorío de Molina, la Serranía de Cuenca, los Montes Universales, ahí hace un frío que pela. Oiga, usted, lo del Tremedal ese de usted es dificilísimo de encontrar. Es tremendo. Yo una vez pasé por esa zona y veía cada dos por tres lo del Tremedal, donde se suponía que había nacido usted. Pero tú pregunta... Y dice, no podíamos llegar ahí a ver... ¡Uy, qué vas! Y no hay manera de llegar, me decía. Y usted pregunta, ¿y dónde nació Federico? Se llega ahora estupendamente. Ahora se llega muy bien. Hombre, Zapateo le debió hacer una autovía, ¿no? No, no. Casi todas las autovías, como todo, las hizo Aznar. Ya lo sé. Lo que pasa es que hay que reconocer que las están terminando. No me digas que Aznar te hizo una autovía al Tremedal. A mí, a mí que me va a percibir Aznar, lo que empezó a hacer, lo que pasa es que en la segunda legislatura se extravió. Desafortunadamente. Sí, ese fue... No. Cuidado. ¿Sabes que Aznar no me gusta nada? Cuidado. Pues su ataque a mí. Pero si el que ha dedicado un libro contando su pena y que acabó muriendo loco y... Bueno, fíjate si estaba loco, que pidió confesión. O sea... Bueno, eso está bien, que pida confesión. Pero si es que estaba mal de la cabeza. O sea, ¿cómo vas a tomar en serio que pida confesión un tío que dice ¿Cómo se llama ese país donde yo era presidente? Bueno... Que es una frase conmovedora. Como empieza un libro de Carlos Rojas. Libro que es verdad que es un fusilamiento de las memorias de Azaña. Pero Azaña escribía maravillosamente bien. Fue un político horroroso, lamentable, siniestro, pero claro... Será complejado, es que con esa cara de ingeo que era, ¿no? El monstruo lo llamaban. Napoleón Berrugas también le llamaban. Es normal que seas amargado y que odies a la gente. No, no creas, no creas. Mire, los pequeñitos también tenemos derecho a existir. Se casó con Lolita Arribas Cheriz, que era una preciosa. No se pongan así. ¿Se casó de verdad? Mira, se casó, se casó. ¿Se casó, se casó, lo casaron? Se casó por la iglesia, porque ella era muy católica. Pero de verdad. O sea, bueno... Yo siempre he tenido mis dudas de ese matrimonio. Cuando era joven Azaña, vivía aquí en... Hizo las oposiciones a registrador, las que luego era de últimas voluntades, que era eso, que es donde le sucedió Pío Cabanillas, estas cosas de la vida. Y vivía en la calle de Sengaño, al lado de la calle de la Montera, que es de la calle de Valverde, la calle de las putas. Y entonces decía, en una frase que le escribe a su íntimo amigo, Cipriano, Cipri, le decía, qué feliz era yo cuando solo me trataba con profesores y con putas. No es una frase, digamos, muy tal, pero define mucho a... No es que estoy a punto de comprar un piso en esa calle. No tengo que tomar nunca la neta. No, en la calle Montera. Yo no sabía, no conocía esa... No, Montera es otra parte. Y además, algún día... Desengaños detrás de Telefónica. Desengaños, exacto. Ahí es donde tuvo, cuando lo echaron de la universidad, tuvo su academia Agustín García Calvo. Yo estudiaba latin y griego allí con García Calvo. Sí, sí, es que es una zona muy castiza, al lado de la plaza en Santa María Soledad Torres Acosta. Era fantástica. Yo vivía allí en Concepción Arenal cuando llegué a Madrid, que está, es justo una paralela... Estaba hablando mucho antes. Le estoy hablando del 67, es decir, justo cuando echaron... Pero si a mí lo que me interesaba de Azaña era la idea nacional. Ah, bueno, ya me has dejado tranquilo. No, perdona, que tú no has leído. Claro, como no lees nada, porque no lees, no has tenido la razón. Pero las únicas, las dos antologías... Bueno, le da la impresión de que no sé si leerá, pero recorta todo. No, no, se mancha, se mancha. O sea, yo voy a ver... Es una provocación para que entro y sabe que me paso el día leyendo, pero es igual. No, no, pero yo te voy a mandar mi antología de discursos y de ensayos de Azaña, que son los únicos que hay. Pero no eras como Luis Herrero. No, tú eres un tío de Aragón en serio. No, no, te lo mando. Como mi madre, así que... Que hay Iberlí para comprarlos, porque cada vez que los compro, los regalo, entonces me quedo sin ellos. Hombre, ya manden junto también el jamón. El bolsillo. No, el jamón es Luis Herrero. El jamón y el libro juntos en el mismo envío. El jamón es Luis Herrero, no, no. El jamón ya le has visto, me parece a mí. Luego lo de la última salida de Azaña, que es un libro elegíaco por todos los pobres que salieron por la frontera, que eso es de pena. O sea, eso es muy triste. Era España también. Mira, yo no sé cómo se lo contaste a Aznar, pero en el PP, que es en aquella época, hubo una etapa que parece que tenías que ser todos hazañistas. No, señor. Para mi gran horror, ¿no? Eso fue... Perdona, eso... ¿Quién fue que hizo este enredo? Tú es que leías mucho a Tusell, que como era un envidioso, porque él creía que para descanso, ¿verdad? Pero él estaba empeñado en ser jefe de formación del PP. Y entonces nombraron a Guillermo Gortaza. Y como era antiguo amigo mío que había estado en bandera roja, pensó que lo había puesto yo. Y era mentira. Pero es igual, lo siguió creyendo hasta su muerte. Y que por su culpa, y además tenía... Aznar un día me dijo, tengo aquí la carta de Tusell pidiéndome el cargo. ¡Qué bueno! Digo, pero públicala, hijo. Muy ensarnar que no. Posible que la tuviera o no, yo no lo sé. Pero eso. Y siempre... Se piden por escrito. Entonces que... Sí. ¡Uy! Bueno. Y con timbra, con timbre, sello y lo que sea. Lo habéis dicho que Tusell era historiador. Uy, tú no lo sabes. Y entonces yo creo que era... Se dio con lo del caciquismo, de la restauración. Dijo, no hay nada como pedir al ministro una embajada. Pero antes de Aznar, en tiempos del PSOE, y lo cuenta además Barrio Nuevo en sus memorias, yo había hecho las antologías, las únicas que hay, que están en Alianza Bolsillo, de discursos y de ensayos de Azán. Era un soberbio escritor y, según todos, el mejor orador de la... Y una persona muy soberbia. Sí, y además un tío atravesado, complicado, etcétera. Pero escribía maravillosamente bien. Y ahí además muy bien, pero muy bien. Y entonces tenía una idea de España, sobre todo en la Guerra Civil, cuando ve que no se podía jugar con la izquierda y con los separatistas. Poco tarde, pero lo ve. Y cosas como la velada de Mén y Carlos, y sobre todo sus memorias, son devastadoras. O sea, pero devastadoras. Entonces yo publico esas antologías y las publico en Alianza, que entonces llevaba Javier Pradera. Y Barrio Nuevo descubre, en la Escuela de Policía de Madrid, un paquete de cosas que habían estado de... que habían pertenecido a la hija de Franco, que alguien le había pasado a la hija de Franco, la hija de Franco había depositado allí, no sé, el que estuviera en interior, sería Eduardo Blanco, que era como amigo de la historia y tal, no sé quién. Y se habían quedado en un cajón 30 años. Y entonces, como eran de hazaña, pues nos llaman algunos, que Barrio Nuevo sabía que estábamos publicando cosas, éramos cuatro gatos, ¿eh? Y entonces ahí me llama a mí, que además lo cuenta en sus memorias. Llamé a Federico, que era que tal y cual. Y entonces identificamos y aparece su primera novela, Fres de Val. Aparecen fotos que están en cristal, de las que se tomaban de antes, o sea, era un hallazgo documental muy bonito. Y una parte de las memorias que no añaden nada sustancial, pero que era inédito, es decir, era un hallazgo documental muy bonito. Y entonces Aznar, que tenía las obras completas de hazaña, porque se las había regalado a una botella cuando se casaron, o sea, las cuatro tomos de Oasis, cuando ve que yo tal, empezamos a hablar de hazaña. O sea, que la historia real viene por Pepe Barrio Nuevo, Jesús Prol, que era el jefe de policía, que lo encuentra allí en uno de sus cajones en el despacho. Y luego, porque yo estoy en la identificación, está el reportaje en Diario 16, en la identificación de los papeles de hazaña. Pues esto es una novela, pues esto no, esto es una cosa de indalecio prieto de una carta, esto es suyo, esto no, esto es inédito. Tampoco era una cosa particularmente dificultosa. Y ahí está la historia. Entonces, claro, pues él, que tenía el rencor natural de que había querido dirigir el PP a sus ruinas, claro, pues siempre decía, oh, hazaña y tal, hay que ver, tal. No, pues la historia real es esa. Y además, el padre de Aznar y su abuelo, que había conocido y tratado mucho hazaña, que había empezado en el PNV, que firmaba como Imanol, don Manuel Aznar, que fue director de La Vanguardia, que fue director del diario de la Marina en Cuba, es decir, un tío, un intelectual de categoría. Pues este también lo conocía y Aznar sí es un presidente, el único, junto con Leopoldo Calvo Sotero, que tenía lecturas de verdad antes de llegar al poder. O sea, los demás no han tenido nada. Y se nota. Y se nota. O sea, toda la historia de Aznar, que yo considero un político lamentable, pero un gran escritor, y en todo caso la prueba de que de una izquierda escarmentada por abandonar la idea nacional, pues eso es lo que me lleva a tal... Pero tú sabes muy bien de que los grandes desastres que tuvo España en la Segunda República fue Emanuel Aznar. Bueno, uno de ellos... Contra la Iglesia, contra el Ejército... El peor, sinceramente, el problema no es que Azaña, que era un demagogo... Liquidaron a Alcalá Zamora... No, el primero fue Alcalá Zamora. Sí, no, no, claro. Y Miguel Maura, no lo olvidemos... Y luego, esencialmente, pero Miguel Maura, al fin y al cabo, dijo la República porque Anfonso XIII había más borboneado a Antonio Maura. Bueno, y porque había ahí un odio a lo que le había pasado a su padre. Exactamente. Y Alcalá Zamora también porque no le dio... Alcalá Zamora fue una calamidad. No le dio la liquidación de la herencia de la reina regente. El clásico me apilas con complejo de todo, etcétera. Y luego, pues que a la hora de la verdad, en el 34, Azaña se puso de perfil o al lado de la sublevación por volver al poder. Esa es la triste realidad. Y luego, en la guerra, se arrepintió muchas veces. Y el último discurso, el de las tres P, paz, piedad, perdón, en Barcelona, es un discurso extraordinario. Sí, pero ahí el más... Pero de esa izquierda, nacional, arrepentida de la guerra civil, de esa... es que no queda en memoria. Además, la borró Zapatero. Hay que decir que cuando se hace el aniversario del centenario del nacimiento de Azaña, que el comisario de la exposición es José María Marco, está Semprún, que sí que había leído Azaña. Porque al final, y ahí es donde don José Prat, delante de una portada de ABC, me dijo que me metiera en el PSOE. ¿Ah, sí? Ese desengaño ese, Federico. Nunca le van a entender. La derecha nunca le va a entender. Véngase con nosotros, si su sitio está con nosotros. Si nosotros no tenemos el menor interés en entender nada. Yo se lo agradezco mucho, pero don José, yo se lo agradezco mucho, claro, el gran mason, en fin, el tal. Que yo se lo agradezco mucho, y estaba ya viejecito, viejecito, al lado de Semprún, y de Marco, que estaban muertos de risa, claro. Al lado del ABC, que ponía, periódico republicano de izquierdas. Así se firmaba el ABC. ¿Sabes de qué gente potente hubo, hay que reconocerlo, en la Segunda República? Hablábamos, Alcalá Zamora era una figura intelectualmente espectacular. Bueno. Pero el primer, sí, 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 hombre, era un gran jurista, hombre, otra cosa es que cometiera errores como todos cometemos. No, no, nació en Diego, y nació hablando como otros nacen llorando. Lo decían unas aleluyas, sí. No, pero tú coges cada uno de ellos, de los dos, Algo Sotelo, oye, pues era una figura, un economista espectacular, jurista. Y vas cogiendo todos ellos, ¿no? José Antonio, Gil Robles, pero hasta la pasionaria era una gran oradora. La tarjeta de Alejandro Larrux era un gran orador. Pausa y bolsa, Federico. Ahí yo creo que está muy bien, este es el momento. ¿Ves? He aquí un hombre, como se decía antes de inventar la palabra centro, palabra maldita, templado. Templado. Bueno, ¿qué nos cuentas de la bolsa? Bueno, pues que casi todos los valores del 35 están en este momento en rojo, se está dejando un 0,46%, es un poco menos de lo que ganó ayer, está cotizando en 10.697 puntos, un entorno en el que los analistas creen que todavía se mantendrá un par de sesiones. En cuanto al mercado de renta fija, tenemos que decir que la prima de riesgo española sigue tensando al alza respecto a lo que hemos visto en semanas anteriores, está en 152 puntos básicos, diferencial con el bono alemán y el bono español a 10 años en el 2,74%. Los mercados siguen muy pendientes de la Reserva Federal y los tipos de interés. ¿Qué seguirán en la línea inflacionista tradicional? Bueno, yo creo que es de que se han frenado y tarde o temprano va a empezar la subida, ¿eh? Es lo que temen los mercados. Estados Unidos y tarde o temprano iré a Europa después. Dice Rafael de los tipos. Sí, sí, se lo van a tomar con calma, ¿eh? Pero ¿cuánto llevamos esperando eso? ¿Dos años? Ahora mismo están retirando los estímulos, como llaman a la impresión de dinero continuo. La economía va muy bien, que eso es lo importante. Vamos a crecer este año al 1,7, el año que viene al 2,5, acuérdate, y se está creando empleo. No, no da tiempo. Paco, me derrumbas, debo ser la única persona de este país cuya economía va fatal. No, no, no. Lo siento. Hay 5 millones que también tienen... No, no, no. Si hubiera 5 millones, tu amigo Pablo Iglesias de Podemos estaría en la Moncloa y hubiera tomado el balacero diente. Yo no entiendo, o sea, realmente la derecha clasicona, o sea, es que es marxista, cree que es la economía la que mueve a la gente. Pues no, en la política lo que mueve a la gente es el amor y sobre todo el odio a determinadas cosas. No, en cualquier caso es verdad que la economía va mucho mejor, pero el problema es que los españoles no han recuperado el poder adquisitivo que tenían, que muchos padres... Es verdad que va mucho mejor, pero es la de One Direction. Eso sí queda bien, Federico, porque tienen a sus pies a 40 empresas y más de 1.000 trabajadores perforando el escenario en el que van a actuar hoy día 10, hoy y mañana, viernes, en el Estadio Vicente Calderón. Allí se ha personado la consejera de Cultura del Ayuntamiento, pues para supervisar las obras, asegurarse de que no hay riesgos ni accidentes laborales. Parece impresionante espectáculo con todas las entradas vendidas desde hace más de un año. Bueno, y hace dos meses que hay unas chicas que acamparon, y entonces vinieron unos kinkis y entonces los padres aconsejaron, cuidado con las tiendas y tal, pero se iban a dormir a casa, volvían inmediatamente por la mañana, dos meses acampadas. Está entretenido. Algunas menores de edad. Sí, sí, sí. Y después por la mañana se van al colegio. Sí. Me parece tremendo, ¿eh? Me parece tremendo. No, pero es que esa historia, ¿verdad, Marisa? Que la estamos siguiendo. La estamos siguiendo desde la tarde de Dieter y que se guardan los turnos por la noche y tienen todo muy formal y todo muy reglado. Sí, sí. Lo que es muy espectacular es lo de las 40 empresas. Además, también trabajadores. Pero bueno, esto es más personal que lo de los Stones, ¿eh? Pero más, más. Sí. Bueno, a mí lo que mejoró va, nunca me han parecido gran cosa, pero es que encima los vi ayer con el escudo del Barça, con la camiseta del Barça. O sea, con la camiseta de Catar. Y, sinceramente, si ya no me gustaban, es lo que me faltaba para no comprar un disco. Ahora bien, la música, en fin. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Por dónde van? Pues hoy nuestros oyentes se centran en ese nuevo ofrecimiento de diálogo de Mariano Rajoy y Artur Mas. ¿Cómo se puede abrir la puerta a quien quiere marcharse de España? Se pregunta a nuestros oyentes. Y a quien quiere romper la ventana. No, 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 vamos a ver. Oye, Rajoy, hasta en eso lo vais a criticar. Un momento. Esperate a escuchar a la residencia. Quieto, 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 León. Quieto, León. Vamos a hacer una pausa. Tenemos tweets, ¿verdad? Y, además, yo quiero que me cuente, porque es que Ana Sambual es testigo presencial, como decía García, notario de la actualidad, de Brasil. Y ella sabe lo que es acceder a Brasil. Es decir, tremendo, pero... Los tweets, Federico, por ejemplo, Araceli dice, Mariano, ¿tienes las puertas abiertas de Moncloa y también para los padres a los que sus hijos les prohíben hablar español en España? También nos dice Óscar, prefiero que gane Madina, así seguramente desaparezca el PSOE y UPyD consiga sus votos para ayudar a regenerar a España. Y también, dice Misca Gris, a estos jóvenes aspirantes a dirigir el PSOE les ha entrado el síndrome de Podemos y les nubla la razón y el sentido. Bueno, eso no es el caso de que alguno tenga sentido. Razón es casita, ¿eh? Me encanta eso del fervor por UPyD, teniendo en cuenta que Rosa Díez, cuando era consejera, era fervorosamente antinacionalista. Bueno, se declaró en huelga de hambre... ¿Qué te dicen ahí, Paco? Que es que Picardo te ha... Tienes que ir a Gáez. O sea, te dice que ocupe el espacio del PSOE. ¿No preferirías a Rosa Díez al frente del PSOE? A veces es que yo no pienso... Ya que fracasó en ello, ya lo intentó. O sea, habría cambiado la historia de España. Yo no pienso que esa sea ya la alternativa. El partido de Rosa Díez dato en la impresión de haber tocado techo. El mismo elemento que fue Rosa Díez de impulso inicial de partido se ha convertido en el tope absoluto de ese partido. Y no vamos a engañarnos. Quien hoy tiene todas las posibilidades de absorber el voto que vaya perdiendo el PSOE por su izquierda e Izquierda Unida es Podemos, sin duda, de ningún tipo. Bueno, pero eso es el Frente Popular, claro. Aparte, sobre todo, porque Izquierda Unida ya ha dicho que se entrega. Entrega hasta las siglas. Hombre, claro. Porque los comunistas, pero lo ha dicho Alberto Garzón, los comunistas, lo que nos importa es la revolución, no las siglas. Que es la verdad, la verdad, porque estos son comunistas de los de Pepe Díaz, del Pleistoceno y de Venezuela. Se llevan muy bien entre ellos, Alberto Garzón. Quien da Unida es el pasado y, efectivamente, frente a los votantes que puede arrastrar Podemos, aparece como una estructura arcaica. No, hay que decir que, además, Podemos, o sea, Monedero, que es el verdadero ideólogo, el que manda en Podemos, el catedrático que coopta estos profesorcitos. No, es catedrático, no me lo asciendas. Profesor, lo que sea. Estás con Gabriel, que sí es catedrático. Bueno, bien. Monedero, que es el que ha hecho los libros de bolivarianos, o sea, las enciclopedias ridículas del bolivarianismo, que es una adaptación populista del leninismo, las ha hecho Monedero. Sí, pero si todo es... Monedero. Entonces, Iba Estringer. Pero Monedero, leí el otro día, en una entrevista, que ha estado 20 años en el Partido Comunista, en Izquierda Unida. Es que Pablo Iglesias ha estado muchos años en el Partido Comunista. ¿Quién era asesor? O sea, es que son del Partido Comunista. Lo que pasa es que, con buen criterio, han dicho con el del Trator, con Cayo Lara y los imputados de comisiones, no vamos a ningún lado. Vamos a montar el subcomandante Marcos. Y han montado el subcomandante Pablo Leche. Y les ha ido perfecto, porque lo han hecho muy bien, gracias a la cuatro y a la sexta. A mí me fascina que alguien reivindique el bolivarismo. Bolívar, que tú conoces muy bien, Simón Bolívar, era un aristócrata, un criollo rico. No, Paco, una cuestión que sí sería conveniente es recomendar a los chavales, digamos, del área marxista de Podemos, que se lean los artículos de Marx sobre Bolívar. No hay probablemente un personaje al que Marx triture de un modo más salvaje que Bolívar. Yo tengo la suerte de haber conseguido esos libros que dices que no leo, son las obras completas, que son las joyas de los libros más caros que he comprado nunca. Tengo las obras completas, tengo las cartas completas de Bolívar y de las campañas de Bolívar. Y si lo lees, ves cuál era el auténtico visión elitista que tiene Bolívar. La revolución bolivariana, pues estáis de broma, si él despreciaba a los indígenas, estos ahí negros y mestizos, por Dios. Bueno, una pausa y vamos con los oyentes, con el diálogo, que hay que dialogar. Ojo, que Monago ya ha ofrecido diálogo a Pablemos, será por dialogar. Bueno, antes de ir a lo que dicen los oyentes del diálogo, Ana, como no vamos a tener otra ocasión y tú has estado en el Mundial de Brasil, cuéntanos cómo se llega al campo. Pues mira, en el estadio de Salvador de Bahía, en concreto, por uno de los lados, accedes al campo, está al lado de una favela. No es una de las peores favelas de Brasil, pero no deja de ser una favela. Y por el otro lado está la carretera, pues como aquí podría estar Santiago, el Vicente Calderón, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que la FIFA no deja aparcar ni coches, ni autobuses, etc., en un radio de un kilómetro alrededor del campo. Con lo cual, el desalojo del campo, sobre todo, la llegada es complicada, pero el desalojo es muchísimo más complicado. Tú has visto que aquí en España se desaloja los estadios en cuestión de minutos. Yo recuerdo una amenaza de bomba en el Bernabéu, que en menos de cinco minutos estaba todo el estadio fuera. Y que tienes Concha Espina cortado, los autobuses en hilera, etc. Pues allí tienes que ir por la carretera para llegar al autobús en el que has venido, por la carretera, con varios carriles, es decir, no es una carreterita ni una callecita. O sea, que te asusta. Sí, porque no cortan el tráfico. Ah, o sea, que tú vas a... Mientras el tráfico funciona, tú vas por tu arcen. Tú vas a pasar autobuses a tu lado y tú vas, bueno, por el arcen o por donde puedes, ¿eh? O sea, por el ribazo, que decimos tradicionalmente. No me costará la vida porque hay mucha gente saliendo del estadio y hacemos bulto. Pero tienes que ir así. Con lo cual, si piensas que en dos años allí tiene que haber unas olimpiadas, tienen que cambiar muchas cosas. Bueno, dijo Joana Belans, heredera del imperio de corrupción de su padre, dijo diez días antes de empezar el Mundial, dice, bueno, ya se ha robado todo lo que se tenía que robar. Ahora vamos a terminar los accesos a los estadios. Ya se ve que no los terminaron. Espero que sean seguros, ¿eh? Porque me acuerdas del puente que se cayó. La pasarela de... Claro, a ver si le hemos terminado de prisa y corriendo. El puente se cayó encima, una pasarela también tembraba y estaba llena de gente y hacía así. O sea, pero esta tía... Oiga, está emocionante esto de ustedes con el deporte, ¿eh? Bueno, es que lo bueno es que cuando dijo ya se ha robado bastante, nadie mandó un fiscal a decirle, oiga a usted, ¿qué noticias tiene de que se haya robado? Sí, sí, vamos a ver. Porque es dinero público. Nadie discutió. Dice, si lo sabrá ella. Exacto. Vamos con los... Con los oyentes. Pues sobre el ofrecimiento de Rajoy a más, nuestros oyentes aprovechan para recordarle al presidente que las leyes están para cumplirlas. ¿Qué debe imponerse ante el separatismo y que no se puede abrir la puerta a quien la cierra constantemente? Realmente es que el comportamiento de más es lamentable, pero aún es mucho más el de Mariano Rajoy, porque él es el presidente del gobierno que le han votado 11 millones de españoles, que se supone que esos 11 millones de españoles también defendían la unidad de España. Señor Rajoy, por favor, deje usted ya de hacerse el sordo, que está incumpliendo la ley. A Rajoy cuando explicó las cosas buenas que tendremos al final de la legislatura, se le olvidaron algunas otras. Por ejemplo, habrá más ladrones, más terroristas y violadores en la calle. Habrá menos justicia y menos España. Esta es la realidad. El señor Mariano Rajoy debe ser que ahora quiere ser un alto cargo de la marina catalana. Entonces no le importa quitarnos dinero para dárselo a Cataluña y que Cataluña tenga una buena flota, sea independiente. Bueno, pero estamos en lo de siempre. O sea, el mantra del diálogo, el maldito mantra del maldito diálogo, no ha servido para nada. Yo entiendo que solo intentes tres, cuatro meses, pero cuando ha pasado más de dos años y medio, ¿qué hacemos financiando a estos sacamantecas? No les financias, tú financias el FLAB. Estás financiando el separatismo. La generalidad es la que encabeza el separatismo. Es sobre las facturas que se deben. No se les da dinero incondicionado. ¿Cómo que no? A ti Europa te da dinero para rescatar a tus bancos y te pone unas condiciones que tienes que cumplir. Y el gobierno de España lo hace con ellos también. Y el gobierno de España da dinero para el FLAB, para pagar las facturas, efectivamente, y te puede decir, primera condición, cierre usted todas sus embajadas. Segunda condición, ni referéndum ni leches. Tercera condición, cumple las sentencias del Supremo y no discrimina a los ciudadanos por razón de lengua. Mira qué sencillo. Y si no, va a pagar las nóminas con el dinero de los Puyol. Que les sobra dinero. Es mucho dinero, vamos. Tiene más fondos que ya. Bueno, ¿y por qué no los tiene? Que repatrien los Puyol el dinero. Y usted, porque si más, solo en una pequeña herencia de su padre, dos millones y medio de euros, que era testaferro de los Puyol, según la UDEF, o sea, pues cuánto más no tendrá. Pero sobre todo lo de los Puyol. Lo último que hemos conseguido, bueno, lo que conocimos ayer. Oye, terreno de 900 euros al VIAC. Ni en Jamaica se hace un negocio así. O sea, un terreno de 900 euros le da una contratista de obras, una empresa que contrata obras de la Generalidad, casi 5 millones de euros. O sea, 900 euros te dan 5 millones. Una plusvalía. Dice, es evidente una comisión encubierta. Dicenlo. ¡En cubierta! Pero es que, es que ayer decía, no, no, pero es la constructora habitual. Porque es que hay una notita pequeña de la UDEF que dice, constructora, que ya ha aparecido en circunstancias similares en otras adjudicaciones. Pero bueno, en la primera adjudicación de la UDEF a los Puyol es de unos 130, entre 130, 150 millones solo en Suiza. Además de sus posesiones en Puerto Rosario, en Acapulco, en otros sitios. O sea, solamente en eso, 140 millones precio de amigos, de euros. Oye, eso, con eso tienes para arreglar los hospitales. Pues como acaba de proponer aquí Maruenda, que se compre en Cataluña. No, no, que se compre, no, que la paguen. Que la paguen, que la paguen. Comprada ya la tienen. Lo que quiero es que la paguen. Yo recuerdo una vez, Andrés, que igual no te lo he contado, que me viene un familiar, que era un constructor muy importante, familiar. Entonces me dice, oye, por cierto, claro, es que, para no alargarlo, ¿no? Dice, oye, ¿con quién tengo que pagar en convergencia? Claro, yo acababa de hacer un artículo en ABC inmenso, ¿no? Cuando estaba en ABC Cataluña, que se llamaba La corrupción en convergencia. Y le digo, oye, no soy la persona más adecuada. Dice, hombre, no, si has escrito algo, sabrás. Entonces me añade, él era de... Dame el manual. Eso es Cataluña. Dice, no has escrito un artículo de... Dame el manual. Pues aquí le tengo que pagar. O sea, te acabo de contar la anécdota que tiene una cierta gracia. Me digo, oye, ¿tú y por qué? Dice, entonces me enseñó todo adjudicaciones de obras donde esa empresa es de una gran importancia, ¿no? Era la que tenía que ser adjudicada y nunca se adjudicaban a él. Y entonces el hombre estaba desesperado porque no pagaba la comisión. Porque no sabía a quién. Claro, entonces me dijo, y entonces le dije, ¿y qué vas a hacer? Dice, es un problema ético. Yo tengo una empresa que tengo que mantener con un montón de trabajadores. Y entras por el aro o no entras. Eso ha pasado hace más de 20 años, ¿no? Y entonces, claro, un problema, un dilema moral alucinante. ¿Sabes por qué? ¿Qué haces si no pagas? ¿Sabes? Es como la mafia. Bueno, si no pagas, mueres. Exacto, no, no, no te dan nada. Mira, Telefónica te ofrece no un problema, una solución. Eso sí que es una empresa. Esto sí que es una maravilla. Es un proyecto, Federico, muy interesante que se llama Diabéticos en el Everest, la expedición al campamento base del Everest formada por seis jóvenes diabéticos tipo 1 que estarán controlados por control remoto y en contacto con el equipo médico de Saludspot en todo momento. La convocatoria para participar ya está abierta. También pueden inscribirse todos aquellos diabéticos de tipo 1, lo recordamos, que deben ser mayores de edad, estar en buena forma física. Y eso sí, deben registrarse en www.saludspot.com antes del día 15 de julio. Bueno, y en el corte inglés, Laura, ¿qué tenemos? Pues el corte inglés, estamos en verano, entonces pensamos en calor, piscina, playa, automáticamente nos vamos a pensar en ropa de baño. Y no solo nosotros, sino el corte inglés también. Y tienen hasta un 50% de descuento en ropa de baño. Tienen, bueno, ropa de baño para hombre, para mujer, para chicos, para chicas y para niños. No se olvidan de nadie, hasta un 50% de descuento. O sea, que el que se bañe vestido es por vicio. Es porque quiere, efectivamente. Tiene su encanto. Borracho. Yo voy a ir ahora al corte inglés. Puede ir al corte inglés cualquier día, incluso este domingo, porque muchos centros del corte inglés y de percor abren sus puertas. Y para saber qué centros abren, pues entramos en la página web en www.elcortingles.es o llamamos al teléfono 901-122-122. Una de las mayachollas del corte inglés son las películas. Cuando llegan las rebajas, y voy ahora, tú también, ¿eh? Me he comprado la serie 24 a dos por el precio de una. La quinta, la sexta, la séptima temporada. Claro, y luego tienes en los vídeos normales 35% de descuento más un 10% adicional en septiembre. Estás hablando con un profesional. Sí, señor. Bueno, pero vamos a ver. Después de las noticias... ¿Y tú sin tele? ¿Qué te parece? Isabel González. Un momento. Atiende. Alviac, el otro día, inducido por Emilia Landa Luce, hizo como que veía Sálvame. ¿Dice las cuatro horas? ¿Cuatro horas? ¿Enteros las veces? Cuatro horas, me engañaron. Yo quería una declaración jurada. Me dijeron un programa, un programa, un programa. Claro, con ese título yo pensaba que era un concurso. Yo pensaba que era un concurso. Bueno, no, pero no dice si te gustó. Dice, no entiendo nada. Bien, pero te gustó o no. No, porque yo el sexo no lo entiendo, pero en fin... Yo un poquito sí, después de leer a Freud... No, 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 no. Pero el show sexual, ¿por qué se produce? Pues no lo sé. Pero oye, tiene su aquel, ¿no? Sí, que sí, que sí. O sea, con un poco de Freud y de Lacan uno entiendo. No, no, con eso es como que pierdes la afición. Pero si es un centrista pastelero. Era ininteligible. Era una banda, una banda de señores. ¿Te has entendido algo? Porque yo lo he visto alguna vez. Me mandaron un link. Mi ordenador es como la mitad de este, es de 11 pulgadas. O sea, que tenía su mérito el tragarse cuatro horas delante de las 11 pulgadas. Y la única conclusión que saqué es que había una serie de señores, para mí perfectamente desconocidas, señoras, que gritaban como energúmenos y que se referían continuamente a otros sujetos a los cuales solo designaban por su nombre propio, nunca jamás por su apellido y que me eran tan igualmente desconocidos como todos los demás. Partiendo del principio de que ni siquiera había manera de desentrañar las distintas voces, porque todas gritaban mucho. Bueno, es decir, que no se enteró de nada. Es que es difícil, ¿eh? Tiene que ver por lo menos una semana. A ver, nosotros de qué vamos a hablar de la crónica rosa, hombre, claro. Llevamos como 15 días preguntándonos dónde está el rey Juan Carlos. Hombre. No sabemos dónde está el rey Juan Carlos, nos lo podemos imaginar, pero sí sabemos dónde estaba la princesa... Bueno, no lo había imaginado. Tu lo tuve en Horcher, cenando con unos amigos, el rey Juan Carlos. No sabemos dónde estaba Corina el 19 de junio, día de la coronación del rey Felipe. Estaba en San Petersburgo, estaba en una fiesta con su propio fotógrafo. Ese es el sitio de la abdicación. Con su hijo Alexander como pareja, pero eso sí, fotografiándose con toda la florinata de personas. Del putinato. Pues no lo sé, porque luego los hemos googleado y no sale ninguno. O sea, que estos señores con apellido ruso son difíciles de encontrar. Isabel, eso del hijo como pareja suena terrible. Y su hijo Alexander, que tiene 11 o 12 años. Ah, bueno, vale, vale, vale. Lo acompaña. Vale. A ver, más. San Petersburgo barra Londres. Dos días después estaba con el príncipe Carlos. Es decir, tú vas bien encaminado. Voy bien encaminado. Huele a tu fillo, lo de Mosquera, y si el segundo nigeriano, lo he bautizado yo así. El segundo nigeriano, lo dice Beatriz Cortázar, y también vamos a hablar de montaje. Que están engañando a nuestra peluquera. No, nos están engañando a nosotros, ellos dos. ¿La peluquera también? Sí, hombre, si es montaje digo yo que es de lo nuevo. Para cobrar pasta, claro. El montaje es uno, uno en Gattusa, una pardilla, o una suripanta en Gattusa, un pardillo. Qué bonito es lo de suripanta, me encanta, ¿verdad? Bueno, y tenemos a dos personas que acudieron ayer al cumpleaños de Mario Baquerizo, un Burger King, y nos van a hacer la crónica exhaustiva de lo que ocurrió. Eso es esencial. Efectivamente. Belleza. O mi prazol, me imagino, a toneladas. Gabriel quiere ser tertuliano de la sección de la crónica rosa. Yo también. Yo me encargo de... Gabriel, Gabriel. No te arrolla. Gabriel, Gabriel está... Gabriel está... Levanta el nivel. Yo no sé. Mi duda es, ¿qué le convendría más presentarle? ¿A Lidia Lozano o a Belén Esteban? A Carmele Machante. Ah. Lo ha merecido. Hay más cosas. Hay belleza. No podría ser Jenna Jameson. Leticia Carrera. No, pero Carmele va por... Vamos a hablar de aceites para hidratar el cuerpo por fuera. Va a ser Patricia Pérez la que nos va a traer las recetas para fabricarlos en casa y muchísimas más cosas, pero después de las noticias. Pues ya, ya, ya.